Cumbia, 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 cumbia A lo lejos se oye un eco de una música lejana Es un negro que improvisa en la fiesta de playa blanca Pero el negro canta, pero el negro canta, pero el negro canta por no llorar Y su canto se confunde con el murmullo del mar Y su canto se confunde con el murmullo del mar Ah, con el murmullo del mar Ah, con el murmullo del mar Cumbia, cumbia Pero el negro canta, pero el negro canta por no llorar Pero el negro canta, pero el negro canta, pero el negro canta por no llorar Y su canto se confunde con el murmullo del mar Y su canto se confunde con el murmullo del mar Ah, con el murmullo del mar Ah, con el murmullo del mar Pero el murmullo del mar Pero el negro canta, pero el negro canta, pero el negro canta por no llorar Pero el negro canta, pero el negro canta por no llorar